ok amigo mira aquí estoy desmontando lo que tu cuerpo aceleración y no sé de dónde salió a terminar hay que haber más pedacitos de abajo no sé de dónde salió esos pedazos de alambre este cuerpo aceleración se ve que ya lo instalaron está todo salpicado y de suciedad bueno vamos a hacer una limpieza pero me está intrigando algo de dónde salieron esos pedazos de alambre que te lo quite cabal salieron de la boquilla y ahí hay más pedazos abajo mira mira están otro pedacito mira estaban adentro de la boquilla del cuerpo aceleración es ahí no sé si por qué no lo programaron y por eso le metieron también los pedazos de alambre y para que la mariposa se pueda quedar en el rey 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 también bajaron metido para que la revolución la tuviera tal vez así mira esto no esto después de limpiar los instalados hay que programarlos entonces para mí el mi porte es que teniendo que los pedazos de alambre mira ahí estaban adentro de cosas que no tiene que estar ahí adentro en ningún momento vea tampoco chalecerá montón de silicón